Este es Don Eduardo Arrieta, un amante de los Jeep Willys. Tiene uno de 1950 y se declara admirador número uno de estos vehículos y por supuesto del que tiene desde hace casi 30 años. Este Willys es del año 50, yo lo adquirí en 1988. Cuando lo adquirí estaba en condiciones muy buenas de carrocería, pero requería de mejorarle detalles. Yo me dispuse a mejorarle los detalles, ¿verdad? Y a partir de ahí comencé a darle seguimiento y hoy por hoy este vehículo me lleva a donde Dios primero yo desee ir. En Pérez Celedón hay un buen grupo de amantes por los Jeep y hoy agradecieron la oportunidad de exponer sus vehículos en una actividad que estará por Pérez Celedón durante tres días. Nosotros somos jeeperos de Pérez Celedón de toda la vida y entonces estamos compartiendo aquí con nuestros hermanos de San José que compartimos esta misma cuestión de los Jeep. También agradecerles por el esfuerzo tan grande de ellos venir aquí a acompañarnos a nosotros para compartir este evento que va a ser tres días de algunas actividades por acá. El club Jeep Willys en San José destacó el trabajo que se realiza en Pérez Celedón para evitar que estos hermosos vehículos pasen al olvido. La gente nuestra del club de aquí de Pérez Celedón fue la que nos patrocinó, la que nos invitó y la que ha formado todo este evento lindísimo al que estamos atendiendo con el mayor de los gustos. Somos el club Jeep Willys Costa Rica, funcionamos desde hace 23 años más o menos a nivel nacional y congregamos a toda la gente posible a la que le queda más fácil, creo yo, sobre todo en el Valle Central, pertenecer a este grupo. Pero justamente de lo que se trata es de que existan grupos hermanos como este de Pérez Celedón, que aquí están viendo ustedes el montón de bellezas que tienen en marca Jeep. Y es que una gran cantidad de carros y con características únicas y muy llamativos invadieron el Parque Central de San Isidro del General este martes. Aquí podrían haber unos 50 o 100 jeeperos quizá, ahorita no están todos aquí porque hay diferentes tipos de jeep, en el caso mío y de algunos amigos míos son jeep antiguos del año 48, 49, pero en esto los jeeperos entran todos los modelos, hasta los últimos modelos como los Wrangler y todo lo que es jeep exactamente. Mire, hemos visto de toda clase de vehículos, de todo, desde muy arreglados y muy preparados para el barro, hasta vehículos realmente antiguos, bonitos, bien conservados, realmente tienen ustedes un parque de vehículos aquí en la zona de Pérez Celedón, muy muy hermoso. Lo que dejan claro es que estas joyas son invaluables. Hay, salen muchas versiones en esto, por allá que contaron una historia que llegó un señor a comprar, a ofrecer comprar un vehículo de estos y el propietario le responde, ¿Y usted tiene plata para pagarlo señor? ¿Verdad? Porque él se imaginaba que lo iba a adquirir con poco, con poco dinero, pero no es así por la función que desempeñan. Este es el carro de mi uso oficial. Este muy atento porque durante estos días usted puede ver estas joyas en las calles de nuestro canto.